El bote con luz Amigos Junto a la verde muralla Bajo el cielo azul dormido Voy hacia el mar que me llama Doblando la antigua esquina Del río que yo más amo De sopetón me despierto En medio de un barco hundido Era un gran barco de calda De esos que amaban el trigo Llevando frutos silvestres Hacia los muertos de España Y ahora está lleno de arañas Como un pájaro podrido Echado sobre un costado Se halla el canero zumbado Le han puesto sobre la proa Farones que nunca enciende La vista de los marinos Que buscan nueva corriente Como una radiografía Mostrando al sol su esqueleto Vive el canero su muerte En el agua sumergido Así me siento yo a veces Así de hundido por dentro Tan sacudido por fuera Por las mareas del tiempo Yo mismo soy un canero Al que han herido de muerte Uno que anduvo ligero Y se tumbó de repente Aprende ¡Gracias! Gracias.